Pero vamos a cruzar el Atlántico un momentico y vámonos hasta España porque ya tenemos que tener algún aliento, algún suspiro, alguna cosa bonita de que alegrarnos el día de hoy. Así que vamos a darle un regalo a todos ustedes, algo bello y es ver cómo en un país tan querido como España, en una ciudad tan querida por todos nosotros como Madrid, pues la gente empieza a abrazar la libertad y a repudiar a estos falsos socialistas que no son más que unos ineptos y unos oportunistas y unos cómplices de todas las peores dictaduras del mundo. Así que vamos a ver este vídeo. Durante la gestión del COVID... Se respira... ¡Adiós! ¡Vamos! Se respira, lo digo ante la iranía, apoyo masivo a Pablo Iglesias. Sí, sí, estamos encantados con él. Buenas, muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Bien por Ayuso! ¡Bien por Ayuso! ¡Bien! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ese, ese, ese! Ahí está ¡Bien! 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 bueno miren ustedes que es distinto cuando el pueblo reacciona espontáneamente de verdad en España nadie puede organizar un acto de repudio en España pues nada se enteran miren hay un operativo aquí porque viene el presidente el señor Sánchez ah no pues espérate yo me quedo aquí con el perrito aquí hasta que no llegue él y le voy a decir Pinocho ahí está todo el mundo gritándole en democracia en libertad yo no vi que nadie tiró una naranja allí nadie tiró un gollejo pero está la gente también claro es para que usted vea vea una manifestación en América Latina y vea una manifestación en Europa vaya de verdad que no es por nada pero tenemos los latinoamericanos que reconocer que las cosas son diferentes todavía tenemos un tema de barbarismo lo digo yo como latinoamericano tenemos una relación diferente con la democracia con el civismo con la cultura el hombre está allí hay una pésima gestión al frente del gobierno la gente le dice fuera la gente no le dispara la gente no lo mata en latinoamérica tenemos todavía un una cosa grave todavía en latinoamérica van a hablar con la gente ya en el campo que no sé qué y lo matan a machete como mismo cogen al violador y le prenden candela y cogen al otro que se dice que se robó un celular y le pican la cabeza y tienen la cultura violenta que llevamos nosotros en siglo porque desde no sé cuántos millones de años para atrás hay que leer la historia es diferente la cuestión tú viste al guardia civil español parado allí bueno Sánchez que yo lo detesto pero es el presidente de España policía civil bueno porque el guardia civil español no le estaba disparando a nadie bueno porque nadie estaba disparándole a ellos ahora si usted las mismas pistolas que le cogieron en Colombia la saca allí oye te van a disparar porque para eso está la escolta para eso están los policías para eso todo el mundo porque usted no puede matar a Sánchez ni matar a Pablo Iglesias en Latinoamérica oye Correa mismo comunista Correa que está en Caracas ahora cuando ve una radio ahí en Quito y si no lo sacan lo linchan yo entiendo la indignación y entiendo todo eso pero yo no puedo ser un predicador de la violencia yo tengo que tratar de que se yo cuando yo me muera un día a los 150 años dejar un mundo más cívico más un mundo mejor pero mire usted qué clase de respaldo popular a esa mujer tan grande ella es chiquitica Ayuso así como como Jenny pero qué clase de ideas qué clase de corazón qué clase de inteligencia capacidad qué clase de mujer Ayuso y Pedro Sánchez que es un tipazo de dos metros y pico vaya el humbertico de España yo pienso que eso mismo ese aplauso y ese mismo repudio espontáneo tú te imaginas de verdad por eso es que nos tienen prohibido a nosotros hacer política en Cuba ¿a quién tú crees que aplaudiría en el Yarey? ¿a mí o a Díaz Canel? yo quisiera ver eso sin que nadie se meta ni la seguridad del Estado ni hagan ningún tipo de nada, nada la verdad, la verdad a mí me gustaría entrar yo a una fábrica de Cuba con mis ideas con mis propuestas para los trabajadores y que venga Machado Ventura y Díaz Canel pero solito ellos y yo y vamos a ver a quién aplauden y a quién aguchean por eso es que andan ellos un mes antes ya la fábrica la toman completa ya todo no sé qué y reúnen al partido y reúnen a la juventud y usted es el que va a hablar y usted es el que va a decir porque no pueden permitirse la espontaneidad porque le pasaría esto mismo lo que pasó en Guanabacoa como pasó el tornado no le dio tiempo a Canela a organizar la cosa dijo no, vámonos para allá y tuvo que salir echando de Guanabacoa ustedes no se acuerdan de eso cuando corrieron a Díaz Canel bueno porque ese es el ese es el sentimiento de verdad sin que ellos armen el show como les gusta armarlo ¡Suscríbete al canal!